Música Somos los héroes de la pandemia llena ¿Quién es Luis? Como suelta a los huitas Armando grande Siempre con el sello y poteza del Perú Música Soy minero que sigo trabajando Soy minero que sigo avanzando No puedo detenerme si el sol me está quemando No puedo detenerme si la piel me está matando Ni el oro, ni la plata Ni el cobre, ni el petróleo Harán que se detenga la sed y mi agonía La lucha por el hambre de los hijos de mi pueblo Música Y con esta canción saldamos a todos los dineros que trabajan para ser grande su país Soy minero que sigo trabajando, soy obrero que sigo avanzando No puedo detenerme si el sol me está quemando, no puedo detenerme si la gente me está matando Ni el oro, ni la plata, ni el cobre, ni el petróleo harán que se detendan la fe de mi abonía La lucha por el hambre de los hijos de mi pueblo Un saludo a todos los dineros de Toquepala Me repasco, hilo, la orolla, la zapalpa, borrococha Baila, baila, René Pallé, por Arquipa ¡Gracias! Gracias por ver el video.